Y bueno, creo que tenemos, yo llegué hace un ratito, tenemos más o menos como unas cuatro manzanas afectadas. En general son voladuras de techo, algún daño de cielos rasos y demás. Algunas casas se han mantenido y tenemos, a ver, acá, solo en esta cuadra, cinco o seis casas muy precarias de gente que vamos a tener que intervenir más a fondo. Acá hay una de las casas, la que está acá atrás mío, que hay que demolerla y se va a construir nueva. O sea, estamos en una situación, es un poco más grave, creo, que la de San Carlos, en cuanto a la afectación de la familia. Estamos pidiéndoles que no suban, por favor, ellos arreglar, a poner chapas, porque puede haber algún accidente. Nosotros estamos traspasándole, como hicimos con Maldonado y con otros, dinero para usar en material y mano de obra, bien en material de Montevideo. Nosotros tenemos acá en las barracas arreglos para canastas de materiales, o sea que los arreglos se van a empezar lo antes posible. Y en caso de que, como todavía seguimos con este tiempo bastante impredecible, amenazante e impredecible, donde puede haber un viento, la sugerencia es que pongan, protejan sus cosas y pongan nylon por ahora, hasta que nosotros lleguemos a hacer las cosas definitivas, que demoran un poco más, ¿verdad? Ministra, ¿cómo ha visto el trabajo INDUMET en estas horas? El INDUMET anuncia las cosas en general, creo que hubo algún error, pero el tema es que los colores no son muy indicativos. Yo creo que siempre hay que leer un poco más allá de los colores. INDUMET explica, cuando da un color, dice peligro de esto, de lo otro, de vientos de tal velocidad. Estas rachas, la racha que hubo, por ejemplo, en Montevideo, ahora no duró más de un minuto. ¿Tira también? Exacto, tira árboles, etc. Y como son tan concentrados en un lugar, es muy difícil que alguien los pueda anunciar con más tiempo. Sí, lo que el anuncio de posibles tormentas, de granizadas y vientos más o menos fuertes, tiene que implica que tenemos que cerrar las cortinas para que no ocurran esas cosas. Tenemos que cerrar la casa. Ahora, un viento, cuando hay una rafa, aunque dure segundos, muy fuerte. Y fundamentalmente, como ocurrió en Montevideo el otro día, que era un viento que venía del norte, perdón, venía del, creo que del noreste, y viró rápidamente, entonces hasta inundó casas, etc. y demás. Ministra, hay casas que han sido destruidas total o parcialmente, acá en este barrio, y que son deudoras de créditos públicos de vivienda, obviamente, ante diferentes instituciones. ¿Cómo se contempla esta situación? Eso es muy simple. Yo ahora me voy a poner en contacto con la agencia. Me dicen que esta casa que está destruida fue comprada a través de la agencia. La agencia tiene no solo seguros que cubren estas situaciones, sino que además toma medidas inmediatamente para resolver esto. Esto lo vamos a hacer conjuntamente con la Agencia Nacional de Vivienda. En caso que sea el Banco Hipotecario, es lo mismo.